Hola, bienvenidos al canal. Quiero invitarte a que te suscribas, me regales un dedito arriba, comentes y compartas mis videos y activa la campanita para recibir notificaciones. En esta ocasión traigo un patrón básico de talla 10, que es petición de una amiga, el cual al final voy a dar las medidas. Son unas medidas aproximadas que saqué de una tabla de medidas de niñas, pero la bajé de internet. Y el rectángulo lo voy a hacer de la cuarta parte de busto o pecho, por el largo de espalda, que son 19 por 33. Giramos la escuadra y colocamos 33 por 19. En la parte superior de este lado, vamos a bajar 2 centímetros y hago una línea horizontal. Después vamos a bajar siempre de aquí, que es el hombro hacia abajo, se va a bajar la mitad de ancho espalda, que son 15. Igual recorremos ahí la escuadra y ponemos 15 centímetros de aquí hacia acá y hacemos una vertical. Aquí es para marcar la sisa. Pero como es la parte delantera la que estoy trazando, a los 15 lo vamos a dividir a la mitad, 7.5 y ahí voy a colocar 1.5 hacia adentro. Y voy a poner más pequeña la parte de enfrente, esto de aquí, porque tenemos más pequeño lo de enfrente de aquí del pecho, arriba del pecho. Aquí el cuello me dice que todo el contorno tiene 36, perdón, y dividido entre 6, también siempre va a ser dividido entre 6, 6 entre 36, son 6. Bajamos 2 y después de esos 2, bajamos 6 centímetros y acá donde va a ir el hombro, igual vamos a poner 6 centímetros y aquí medimos el hombro. Estos nada más son como seña para bajar los 6, pero estamos trazando el patrón básico delantero. Ese es el patrón básico delantero de la parte de arriba. Acá en la cintura tiene 72, la cuarta parte también se le saca y son 17.5. Los ponemos acá en la cintura y subimos una como tipo diagonal. Si le queremos poner pinza, para la pinza de las niñas de aquí hacia adentro son 7 centímetros y después 2. Estos 2 los vamos a dividir a la mitad que es 1 y de aquí de la parte de en medio hacia arriba, vamos a poner de aquí hacia adentro 8 y de aquí vamos a poner 12 y esa sería si queremos que lleve pinza para la parte delantera. Ahora voy a elaborar la parte de atrás, que son los mismos pasos. Como ya mencioné, son los mismos pasos, es un rectángulo de 33 por 19, en el cual acá arriba, en la parte superior del lado derecho, vamos a bajar 2 centímetros y una línea horizontal. Después bajamos 15 y hacemos otra línea horizontal. Después para acá adentro ponemos 15. Y este le vamos a poner solo así la sisa o bocamanga. Y aquí solo vamos a bajar 2 centímetros y acá vamos a colocar 6 en el hombro. Bueno, más bien para formar el hombro. Igual vamos a colocar una curva. Y ese sería el cuello de la parte de atrás y acá abajo pondré 17.5. Igual son 7 centímetros hacia adentro. Después 2, esos 2 los dividimos a la mitad. Y aquí serían 13 centímetros por 9. Aquí como que va un poquito más inclinada, más abierta de aquí. Hay personas que no les ponen pinzas a los vestidos de las niñas, pero hay personas que sí nos gusta ponerle pinza cuando ya son tallas grandes, como de 10 años hacia arriba. Aquí serían como ya mencioné 9, 7, 2 y de altura serían 13. Pero como es para un vestido, si lo queremos para un vestido, aquí vamos a poner 2 centímetros y acá igual 2 centímetros en donde está el cuello y unimos. Esto sería para los botones, si va a llevar botones. Y si no, también sirve para poner aquí una costura y ya de aquí hacia la cintura que baje, unos 9 centímetros, pondríamos un zíper para que abra aquí la cintura al colocar el vestido a la niña. Aquí lo voy a transformar para un patrón de blusa campesina, el cual así me lo pidió mi amiga, son 4 centímetros hacia arriba y como la quiero más así como que aglobadita de la cintura, vamos a sacar de 9 a 8 centímetros. Todo lo que es aquí y aquí bajaremos 5 centímetros, que es para lo de el elástico y aquí solo voy a meter 10 centímetros hacia adentro y ahí colocaremos el tirante y ya de aquí para acá pondremos la bocamanga o sisa. Y aquí llevaría un holán que ese holán sería aquí a los hombros así de esta manera y este holán va a medir de 15 a 16 centímetros de largo y de lo ancho será un metro con 60 centímetros y le pondremos un elástico que el elástico que llevaría aquí en los hombros sería de 56 centímetros y acá en la cintura sería de 55. este mismo patrón que tracé lo podemos ocupar para la parte de atrás no necesitamos hacerlo en el otro patrón básico que tracé de la parte de atrás este mismo sirve para la parte de atrás este de adelante estas son las medidas que en la cintura tiene 72 en el busto tiene 76 el cuello 36 el largo espalda 33 y ancho espalda 30 esas son las medidas y siempre en cualquier persona niña o niño se va a dividir el busto la cintura y si es una señora la cadera entre 4 y ya el ancho espalda solo será entre 2 y el cuello entre 6 por hoy es todo nos vemos en el próximo video el próximo video en el próximo video